En este video te voy a explicar la función que cumple cada uno de los fusibles del Volkswagen Senda año 1993. Tenemos la caja de fusibles interior, nos ubicamos hacia la parte de arriba a la derecha y este relé es de corte de alimentación de los instrumentos de mayor consumo durante el arranque. Luego nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este relé que es destellador, luz de giro y alarma de tránsito. Enseguida tenemos este relé que está aquí en el centro, que es de temporizador o precalentador. Y luego este relé que les estoy señalando que es de puente. Nos ubicamos hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 10 amperios que es de balizas y junto a él este fusible también de 10 amperios que es de radio, tablero de instrumentos. Después tenemos este fusible de 15 amperios que es de interruptor de alta y baja o luz de baúl. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 10 amperios que es de luz de posición derecha. Paralelamente hacia la derecha este fusible de 10 amperios que es de luz de posición izquierda. A continuación tenemos este fusible de 10 amperios también que es de luz alta izquierda. En ese mismo orden avanzando hacia el lado derecho este fusible que es de luz alta derecha. Próximamente tenemos este fusible también de 10 amperios que es de luz baja derecha. Y enseguida tenemos este fusible que les estoy señalando que es de luz baja izquierda. Enseguida tenemos este fusible de 10 amperios que es de luz de freno o electroválvula corte de combustión. Y un paso más adelante este fusible de 10 amperios que es de interruptor luz de giro, luz marcha atrás, iluminación de tablero. Después tenemos este fusible de 10 amperios también que es de motor e interruptor limpia para brisas. Y junto a él este fusible de 25 amperios que es de interruptor de ventilación. Avanzando hacia el lado derecho este fusible de 30 amperios es de luneta térmica o de encendedor. Y simultáneamente hacia la derecha este fusible de 10 amperios que es de la bocina. Próximamente tenemos este fusible de 5 amperios que es de luz interior y el que está junto a él de 30 amperios es un fusible de interruptor térmico del electroventilador. Y finalmente tenemos este fusible que es de la bujía incandescente. Eso es todo.